Otra vez ese maldito ruido Miki, tú eres el hombre que va a decirle algo al vecino Sí Vamos Miki Cinco minutos más tarde Miki, ¿qué pasó? Sigue sonando Y va a seguir sonando mucho tiempo Joder ¿Y tus tenis? ¡Te lo regalé, Ali! Necesito a otro hombre en esta casa